El vandalismo se apodera del parque de la colonia Mulsay. Aseguran que este parque se ha descuidado en los últimos años. Hace tiempo que ya no veo que se le den las mismas atención, que al principio, que realmente cuando cambiaron el parque se quedó muy bien y procuraban estarlo regando, venir y limpiarlo, pero a partir de que empezaron a traer el tianguis para acá, o sea, realmente se empezó a descuidar. Y es que aseguran que lamentablemente este parque ha dejado de ser un centro recreativo para volverse un sitio de vicio. Vienen incluso grupos de muchachos acá a tomar y pues es algo inseguro para nosotros. La inseguridad porque no sabemos si han robado por acá, en esta cuadra, atrás, y pues no sabemos si ahí nos están espiando. Por lo que esperan que pronto las autoridades tomen cartas en el asunto. Yo creo que sería bueno porque realmente aquí viene mucha gente. Ya ve que hay cancha de fútbol, hay de béisbol, entonces los niños también vienen al parque y pues se ve feo. Habitantes de Mulsay esperan que este parque, donde se practican diversos deportes, mejore sus condiciones, ya que la imagen que tiene no es la mejor para el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!